Un motorista que se conducía en mediaciones del kilómetro 263 para salamiento La Lucha, Esquipulas Palogordo falleció por politraumatismo general. En área de Aldea del Bojonal de San Marcos, él se conducía a bordo de la motocicleta sin más datos, sin placas, con una moto color roja y negro GTK 125, la cual quedó totalmente destrozada en tres partes debido a esta colisión que se da en este lugar. Según hipótesis, Valentín Fuentes se conducía a bordo de su motocicleta tras impactar con el piloto de una camioneta, perdió la vida. Sí, él llevaba su protección, pero lamentablemente por fuerte impacto no resistió, el casco quedó totalmente destruido, así como la motocicleta también queda partida en tres pedazos. La primera parte queda, podríamos decir, una de las partes de la motocicleta queda como unos 10 metros y la otra queda el tanque a unos 7 metros y el resto de la motocicleta queda junto con el cadáver. Bueno, según indican testigos en este lugar, que sí, solamente esta persona se conducía a bordo de la motocicleta. Bomberos municipales recomendaron a los motoristas a manejar con precaución cuando se dirijan a la ruta que conduce a la zona costera, ya que en horas de la noche la neblina se torna densa.